¡Firmando! 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 En el momento en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero en las esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Pero Edu, no está todo el cuerpo Nadie luna ni estrella Para mí no hay un gran sol Ya no todo en tinieblas Ay, ay, ay Que lejos mi destino Ay, ay, ay Todo de mi se aleja Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, ay, ay Todo de mi se aleja Todo de mi se aleja Ay, ay, ay Que abro desde aquí Y que asustes Lleje Y que asustes Y que asustes Ay, ay Asustes Ay Algo El Ay P Gracias por ver el video.